Deshidrata, camina serenamente entre el ruido y la agitación, piensa que puede haber paz en el silencio, hasta donde sea posible y sin rendirte, trata de estar en buenos términos con todo el mundo. Di tu verdad serena y claramente y escucha a los demás, hasta a los aburridos e ignorantes, ellos también tienen su propia historia. Evita a las personas agresivas y escandalosas, pues son espinas para el espíritu, si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas menos capaces y más capaces que tú. Guarda interés en tu propia carrera, por humilde que sea, es una posesión real en los cambios de fortuna del tiempo, sé cuidadoso, pues el mundo está lleno de trampas, Mas no dejes que esto te ciegue a la virtud que existe, muchas personas están luchando por obtener altos ideales y por todas partes la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo, especialmente no muestres el afecto cuando no lo sientas y no seas cínico en el amor, Pues a pesar de su aridez y desencanto, es eterno como Dios. Acepta con cariño el paso de los años y entrega con gracia las cosas de la juventud. Alimenta y fortalece tu espíritu para que te proteja y te sostenga en la desgracia repentina. No te atormentes con la imaginación, muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Además de llevar una autodisciplina saludable, sé gentil contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, igual que los árboles y las estrellas, tú tienes derecho a estar aquí. Y sea o no claro para ti, no hay duda de que el universo marcha como debe. Por eso, debes estar en paz con Dios. Sea cualquiera tu idea de Él, y no importa cuáles son tus inclinaciones o aspiraciones, conserva la paz de tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Sé canto, esfuérzate por ser feliz.